El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles que la relación con Estados Unidos ha mejorado, especialmente en la cooperación para el desarrollo. Pese a las últimas palabras del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha hecho señalamientos, Trump, porque tiene que hacerlos, pero ya no es la misma situación de antes, porque estamos estableciendo relaciones. Para la cooperación en su conferencia de prensa matutina, López Obrador valoró positivamente que haya «acuerdos» entre ambas naciones para impulsar el desarrollo de Centroamérica y el desarrollo en el sur del país, a fin de enfrentar así el fenómeno migratorio, se «Está entendiendo que nosotros debemos dar protección a migrantes y tenemos que garantizar sus derechos humanos, y es lo que se ha venido haciendo», indicó el mandatario, que recordó las dificultades laborales y la pobreza existente en el sur de México y en Centroamérica, cuestionado por los medios sobre el discurso de Trump en que opinó que México, y otras naciones, permiten las caravanas de migrantes centroamericanos, López Obrador dijo. Respetamos mucho este punto de vista del presidente Donald Trump. Pero no vamos a polemizar. Esa fue la única mención a sí mismo, reiteró que la «confrontación política» entre republicanos y demócratas en Estados Unidos aviva el discurso de Trump. El presidente estadounidense afirmó este martes que hará construir el muro en la frontera con México e indicó que su administración ha enviado al Congreso una propuesta «de sentido común» para poner fin a la crisis. En esa zona, en el pasado, la mayoría de las personas en esta sala votaron por un muro. Pero el muro adecuado nunca se construyó. «Lo haré construir», sentenció Trump en su segundo discurso sobre el estado de la unión desde su llegada al poder, en enero de 2017. Gracias por ver el video.